Esperábamos novedades de la conferencia de Microsoft en el evento Tokyo Game Show 2021, y las hemos tenido. Los requisitos mínimos, recomendados e ideales de Forza Horizon 5. Además, también se han revelado algunas características especiales que harán nuestra experiencia en México todavía más exquisita. La nueva información para los usuarios de PC se ha publicado en el blog oficial de Forza Morotsport. Como hemos señalado al comienzo de la noticia, se especifican los requisitos mínimos y recomendados, y finalmente las ideales, que son para los PC de gama más alta. Junto a las especificaciones se han revelado algunas características especiales como desbloquear la velocidad de fotogramas, imágenes a 4K, habilitar el HDR para obtener una experiencia mejor, soporte para pantallas, ultra anchas 21, 9 y aumentar el campo de visión, FOG, en los ajustes del juego. Forza Horizon 5 también ha detallado que marcas y modelos de volantes tendrán soporte en el videojuego. Logitech, Driving Force, G25, G27, G29, G920, G923PS, G923XB, Momo Trustmaster, Ferrari 458T, 150RS, T300RS, T500RS, TMX, TGT, TSXW, TX, TSPC Fanatec, V1, V2, 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 V5, TSL, C, SLDD, DD1, DD2, Universal, UVBICE por último. Forza Horizon 5 también presenta el trazado de rayos en Forza Vista, nuestro modo de exploración de automóvil es característico que te permite acercarte a cada vehículo con un realismo espectacular. Abra las puertas, el capó o el maletero, inspeccione el motor y siéntese adentro para acelerarlo antes de salir. Al aprovechar la tecnología de trazado de rayos en Forza Horizon 5, no solo brindamos reflejos reales en cientos de autos en Forza Vista, sino que también intensificamos el audio en todo el mundo al mapear con precisión como los sonidos de su automóvil rebotan entre diferentes entornos. Forza Horizon 5 llegará el 9 de noviembre a Xbox One y Series X, S y PC, y estará incluido en el servicio Xbox Game Pass. Si queréis ver más sobre Forza Horizon 5, os recomendamos echar un vistazo al resto de trailers y gameplays que hemos compartido en nuestra web.